De acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el número de trabajadores afiliados al IMSS en Tlaxcala incrementó durante el mes de julio de 2024. Al cierre del mes pasado se registraron 117.593 puestos de trabajo, lo que representa un incremento de 3.129 empleos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos resultados son el reflejo de las estrategias y acciones implementadas por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, las cuales han generado un clima de confianza que ha impulsado la economía y el empleo en la entidad. El sector económico con mayor crecimiento del empleo formal es la industria de la transformación, con 60.237 trabajadores afiliados. Le siguen el comercio con 21.070 trabajadores y los servicios sociales y comunales con 12.892 puestos laborales. Otros sectores que han mostrado un crecimiento son de servicios para empresas, personas y el hogar, así como la construcción, transporte y comunicaciones. Para Corazit Noticias, Giovanni Valdés Lima.